Música Considero que este programa fue muy bueno, ¿por qué? Porque nos han enseñado diferentes valores, entre ellos por ejemplo, me viene a la mente ahorita el trabajo en equipo Tratamos un área, un tema en específico que era el trabajar en equipo Y cómo es que cuando nosotros trabajamos con otros compañeros de trabajo se incrementa la productividad Al mismo tiempo que la armonía en el área de trabajo se hace de una manera más bonita, más llevadera y la atmósfera es mucho mejor Yo soy padre de familia, tengo tres hijos, mi esposa y a nivel de hogar los he llevado a esos valores también El compartir con la pareja, el cuidar a los hijos, el tener un poco más de cariño y empatía con nuestra pareja y también con nuestros hijos Entonces considero también que me ha servido en mi vida personal Las personas se han acercado a mí para informarme que este curso no solamente han visto un cambio en mi persona Sino que también han visto cambio a nivel general dentro de la empresa Ya que otras personas no solamente ven ese valor, el del cariño, el del amor, la empatía Sino que hubieron otros valores que estudiamos y esos han sido palpables en la atmósfera acá de la empresa Eso ha redundado en que haya más armonía, considero que haya más productividad y eso lo considero positivo En nuestro diario es la empatía que hemos tenido con los trabajadores Ya no lo vemos como a una persona más sino que como una familia Y eso hace que yo dé un paso extra en el trabajo acá Que me quede un poquito más de tiempo atendiéndolo, no solamente 5 en la tarde y bueno ya me fui No, está alguien haciendo cola, quiere tratar algún tema conmigo Pues yo me quedo un momento más y si le puedo ayudar de alguna manera pues Tanto a nivel de trabajo como a nivel personal pues para eso nos ha ayudado bastante